Música Continuamos en el Deportivo, en este caso vamos a hacer eco en lo que sucedió el día viernes en las instalaciones Jorge Artundo, allí en la cancha de básquet de Estudiantes de Río Cuarto donde se llevó a cabo la cena aniversario de 111 años del celeste de nuestra ciudad en donde hubo presencia de los dirigentes, de ex jugadores y además de muchos reconocimientos también para las distintas disciplinas de Estudiantes de Río Cuarto y también los reconocimientos destacados para todos aquellos representantes o que han sido símbolos en cada uno de los ascensos que ha tenido Estudiantes de Río Cuarto. Vamos a escuchar la palabra de los protagonistas de esta gran noche. Una jornada linda, empezó hoy a la tarde con partido de las leyendas después los que éramos un poquito más jóvenes y la verdad, un desastre. Dos partidos 0 a 0, esto no lo vi en mi vida, pero bueno, nos divertimos. ¿Y que tenés la encima? No, no, increíble, los árbitros muy mal no cobraron un penal, dale, por lo menos erramos el penal pero nada, estuvo divertido, vimos gente, amiga que hacía mucho que no veía como imagínate que jugué, qué sé yo, con jugadores que tienen hoy 60 años y con otros que son más jóvenes que yo, entonces hubo un grupo etario grande y ahí nos divertimos bastante. ¿Hacía cuánto no entrabás a hacer una cancha a disfrutar? De febrero que no jugaba al fútbol, yo tengo un problema en el tendón y en la rodilla que no puedo más, pero bueno, corrí un rato, me derré un par de goles y bueno, listo, ahí estaba. ¿Qué significa para vos estudiantes en tu vida, por todo esto que se está viviendo, ser parte ahora también de la comisión directiva, de la Secretaría Técnica? Sí, bueno, para mí es un placer seguir ligado al club como estuve siempre, tengo mi familia que está más ligada al palo del básquet, mi hermano, mi cuñada que son ahí colaboradores y mis sobrinos jugadores, así que siempre cercano al club, el fútbol es lo mío, así que disfrutando a distancia porque sigo viviendo en Buenos Aires, pero voy, vengo y colaborando y asesorando desde donde me toque. La última, cuando entraste al estadio de Río Cuarto, verlo así, jugar de vuelta, pisar ese césped, ¿cuál fue la sensación? Sí, lo primero que miré la cancha, cuando yo jugaba no estaba tan linda, pero bueno, me encantó, me encantó, está muy pintoresco, creció un montón en club, el predio, la cancha, la categoría donde juega el equipo, así que un placer ver el crecimiento, 111 años y bueno, esperemos que sean mucho más y en continuo crecimiento. Un chico de 15 años de estudiante convocado a la preselección argentina, que no es poca cosa, viniendo del interior del interior para llegar a estar en lo más alto nivel. Sí, bueno, una cuestión que obviamente nos alegra, pero no hay que desesperarse, no hay que caminar antes de aprender a pararse, así que yo estoy muy feliz que lo hayan citado, pero tenemos que ir con calma en este tipo de cuestiones porque la formación pasa en cada uno de estos actos, entonces esperemos que Piolita, que Lautaro lo disfrute este momento, que lo sepa aprovechar, pero es un buen ejemplo para el resto de los jugadores que tenemos acá también. Un goleador de raza como vos. Sí, goleador de raza, buen jugador, obviamente que no lo llevan solamente por hacer goles, así que lo tiene merecido y esperemos que lo sepa aprovechar y que le muestre el camino a todos los del club y de la zona, que también desde un club como estudiante se puede llegar lejos. Sí, en lo personal es un lindo reconocimiento, aunque sé que es un reconocimiento del grupo en general, a todos los que logramos el ascenso ese, como está pasando con lo de los otros ascensos también, es un reconocimiento a todos, no podemos estar todos arriba del escenario, así que tiene que subir uno, un orgullo que me toque subir a mí. ¿Cómo recordás ese ascenso? ¿En dónde está en tu memoria? Es un momento único, nos costó mucho, nos llevó a un par de campeonatos lograrlo, así que lo tengo siempre muy presente, me queda un grupo de amigos muy grande de ese plantel, así que eso es lo que me queda. Uno de los capítulos importantes del estudiante que cumpliste es jugar con tu hermano, Inimén, Inimén. Sí, fue un solo partido, pero bueno, sirvió, es algo que también me queda en el corazón, haber jugado aunque sea un ratito con él. Sí, sí, la verdad que es muy emotivo, cuando me dijeron que bueno, si podía venir, que esto no dudé en hacerlo porque es mi casa, entonces siempre que pueda estar voy a estar y cuando me hace un reconocimiento me llena de orgullo. ¿Cómo recordás aquella epopeya, aquel, algo tan importante que se dio para León de Río Cuarto? Sí, con mucha alegría, a medida que pasan los años creo que lo valoramos un poquito más, hoy vemos a estudiantes siendo protagonistas en una categoría que nos costó mucho tiempo poder llegar y es un orgullo, entonces lo estamos disfrutando mucho. Sí, la verdad que una alegría inmensa. Cuando me dijeron, me avisó Rodrigo de esta fiesta, ni lo dudé, traté de acomodar todo para poder venir y bueno, sabía que iban a estar excompañeros y bueno, íbamos a pasar un momento hermoso como fue hoy a la tarde y de poder volver a jugar juntos y bueno, y ahora disfrutar, ¿no? Te pregunto primero por el partido, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Volver a estar en la cancha? No, le decía a los muchachos que el equipo ese fue casi, jugamos un montón de partidos y casi jugamos de memoria. Y la verdad que fue muy lindo, por ahí nos daban las piernas, pero fue lindo y con Álvaro ahí en un costado hicimos un poquito de fuerza y ya nos quedamos tirados casi, pero la verdad que la pasamos muy linda. La verdad que lo que tiene el fútbol es esta cosa, que más allá si por ahí lo hacéis bien o no, quedan las amistades, queda por ahí el cariño de la gente. Así que la verdad que muy contento por todo esto, ¿no? ¿Hacía cuánto uno jugaba antes antes que metías dentro de la cancha? Y acá vine la otra vuelta cuando nos invitaron también de la fiesta, trato de venir cuando me invitan y también estuvimos así. Pero bueno, fue un poco más tranqui porque jugamos con otros jugadores un poco más grandes. Ahora fueron con equipos que, bueno, que tienen más o menos la edad mía y otros que son más chicos, ¿no? ¿Cómo sentiste el reconocimiento que te hace también el club por lo que lograste, por la pasión que diste por la camiseta, por haber tenido la cinta también? No, no tengo palabras. La verdad que hoy hablaba ahí con el Prezi y le decía que toda mi familia es hincha estudiante. Y yo también. Allá en San Luis me preguntan, ¿y de qué? No, y yo, pero ¿por qué? Si vos sos de acá. Le digo, me adoptaron allá, tuve mucho tiempo, me reconocen un montón de cosas, di todo por la camiseta, todo, hasta lo que pude. Y, bueno, y te reconoce, te llaman cuando hay evento, cuando por ahí necesitas que vengas al club para representarlo y todo, entonces eso no tiene precio. Por eso trato de venir siempre que me invitan, ¿no? Y el reconocimiento del público, la gente también te quiere un montón, lo ve en las redes, lo ve en todos lados. E incluso te tocó venir en un partido vistiendo otra camiseta, jugando contra estudiantes, y el Candini te aplaudió de pie por ese reconocimiento que has dejado en cada pelota cuando has vestido la camiseta estudiante. Sí, ese partido lo tengo en la memoria, porque fue un partido lindo, fue el último partido que jugué como hacía, estando en actividad, ¿no? Que jugué acá en contra del club y nos acordamos con Zapico hoy, de que en una mitad de la cancha lo levanté con pelota y todo, y nos acordábamos de esa jugada y de ese partido. Y después lo de la gente, la verdad que fue algo increíble salir y nada, no, fue algo hermoso, y bueno, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Bueno, sin duda un orgullo y poder estar presente en otra fiesta más, en otro cumpleaños más de estudiantes, y entiendo que esto también ha sido parte para lograr lo que actualmente es estudiante, o sea, todo el pasado ha servido para que hoy estemos donde estamos, gracias a Dios. ¿Qué recordás de esos ascensos? Bueno, lo máximo, digamos, una emoción enorme porque trabajamos mucho también en aquella época para llegar a esa instancia, y bueno, estamos tratando de lograr ahora lo que logramos aquella vez, de que estudiantes vuelvan a la primera del fútbol argentino. Con alegría, con alegría, sabiendo que, bueno, en el paso de los años vamos tomando conciencia, como hoy hablamos con los chicos, del logro que justamente obtuvimos, y bueno, te da orgullo, te da orgullo, porque bueno, uno se crió acá y le tocó la suerte de jugar al fútbol, yo no me olvido de que anduve de chico entre los pinos, la pileta, saltando los paredones, y aparte juega el fútbol, y haber sacado un campeonato en el 2009, en el 2016, es una alegría muy grande, y bueno, nunca vamos a estar ajeno a lo que es una fiesta y un aniversario de estudiantes. Te tocó volver al estadio Ciudadio Río Cuarto con este partido de leyendas, ¿cómo fue volver a estar en la cancha, volver a estar en el estadio Ciudadio Río Cuarto? No, hermoso, hermoso porque la última vez que había jugado había sido un entrenamiento que Pablo vino cuando se retiraba y después me lesioné, no jugué nunca más, y juntarme con esos compañeros, la verdad que estuvo muy lindo, te llena de alegría, aparte con nuestros hijos ya grandes que pueden entrar a la cancha, orgullo, alegría, emoción, todos juntos, ver compañeros que, bueno, pasan los años y siguen igual, y nos entendemos con las miradas, bueno, la verdad que te retrotrae a lo que hablábamos, era para nosotros un viaje de estudio todo el tiempo. La última, ¿cómo recordás esos campeonatos que nombraste y cómo recordás el reconocimiento que te sigue dando la gente por esos logros? El campeonato con mucha alegría, sinceramente no pensábamos que íbamos a lograr, sobre todo el del 2009, no lo pensábamos que íbamos a lograr, hasta que fuimos, en un momento estábamos ahí, y con mucha alegría, yo tengo en la mente una foto de la cancha explotada, explotada adentro de gente, las tribunas, gente dando la vuelta olímpica, y bueno, y inevitablemente un amigo una vez me dijo, el reconocimiento te va a llegar después de haber retirado té, y bueno, me parece que ahora lo estoy viviendo, y mucho, lo disfruto mucho más que quizás cuando jugaba. Y nada, estoy muy feliz por el esfuerzo de todo el año, de toda la trayectoria en la gimnasia, que hago desde que soy muy chica, y bueno. María José, el crecimiento también de la disciplina, me imagino que contento también, y en este reconocimiento por parte del club. Sí, totalmente, siempre agradecida, a que todos los años, hacen esta ocasión, para poder reconocer yo a mis niñas, que ponen todo el esfuerzo, cada entrenamiento. Claro que sí, el club que nos ha enseñado a ser lo que somos, muy agradecido por eso. De igual modo, no soy partidario de los premios individuales, nosotros hace mucho tiempo que venimos tratando de instalar la disciplina, nuestro objetivo como grupo, es que en algún momento se pueda lograr tener el salón completo, instalarla completamente la disciplina, y poder sacar chicos de la calle, que estén acá en el club, que estén practicando esta disciplina, que también es parte de un fútbol desde otro lugar. La verdad que sí, muy contento por ser parte también de esto, es un crecimiento constante que viene teniendo el club, y la escuela de fútbol no escapa de esto también. Manteniendo sus frutos, ya tenemos un chico en la selección argentina, en la preselección, habla de crecimiento también y que hay una gran cantera. La verdad que sí, tanto la escuela de fútbol como la división infantil y juveniles, han crecido muchísimo, y el producto es ese, tener niños que están jugando en selecciones, en la misma primera nacional y demás. Bueno, la verdad que muy agradecido, no me lo esperaba, pero bueno, uno hace lo posible, y se siente muy bien en este club, que es como mi casa. En tu segunda casa, lo viste crecer algunos que han crecido, y que han tenido grandes experiencias en el tema. Sí, por supuesto, y lo más orgulloso es con mis hijos, Matías y Martín, que hoy están jugando, bueno, muy contento.